Bienvenidos, yo te voy a mostrar como programar no molestar en tu reloj BlackQR13 Pro Bueno, por primero tenemos que ir a aplicación donde vosotros habéis conectado vuestro reloj Por ejemplo es GloryFit en BlackQR13 Pro Y aquí iremos al dispositivo Esperamos hasta que se conecte, ya como se está conectado Y aquí bajamos la lista un poquito más Y aquí podemos no molestar el modo Aquí podemos activar, no molestar o desactivar Y bueno, para programarse tenemos aquí hora de inicio Por ejemplo si vosotros queréis desde las 4 de la mañana o de la noche Y hora de finalización si vosotros por ejemplo queréis hasta las 4 de la día Y solamente ponemos así Es como hora de inicio hasta las 4 de la noche Y hora de finalización de a las 4 de la... De la... del día Bueno Y pues creo, creo que es todo Bueno, muchas gracias por ver este video Dejadme un like en el comentario Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!